Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. ¡Acompáñenme! Vamos a iniciar este programa hablando del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se ha convertido en uno de los encuentros cinematográficos más importantes del planeta. Como cada año, México tiene una importante participación. El Yoki, dirigida por el cineasta argentino Luis Ortega, es uno de los filmes que aspiran a llevarse El León de Oro, máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Venecia. En esta película participa la productora mexicana Piano. Julio Chávez Montes apostó por este proyecto en el que también actúa Daniel Jiménez Cacho, quien interpreta a un empresario obsesionado con un yoki. Su repentina desaparición lo hace enloquecer y quiere encontrarlo vivo o muerto. Otro de los mexicanos que será presente en el festival es Alfonso Cuarón, que asiste a una proyección especial de la serie Disclaimer, protagonizada por Kev Blanchet. Hay que recordar que en 2018 Cuarón se llevó El León de Oro por la película Roma. México también estará presente en el nuevo trabajo del cineasta Elron Morris, que lleva por título Separated, una coproducción entre Estados Unidos y México, que relata la historia de hijos de inmigrantes ilegales separados por sus padres en la frontera norte. Finalmente, en la sección Horizonte y de cortometrajes, participa James de Andrés Rodríguez, una coproducción entre Guatemala y México. El Festival Internacional de Cine de Venecia lleva unos años arropando al talento nacional. Discos de acetato, videocentros y moda de los 90 es lo que nos presenta la serie Nadie Nos Va a Extrañar. Este es el más reciente trabajo de la cineasta Catalina Aguilar y de Samuel Kishi. Nadie Nos Va a Extrañar es una serie que nos traslada a los años 90 con un grupo de cinco jóvenes nerds que están pasando por la difícil etapa de la adolescencia en la que intentan sobrevivir a la vida escolar vendiendo su conocimiento. Al no formar parte de los grupos populares, encontraron en el negocio de vender tareas una forma de ser respetados. La serie aborda temas universales que por décadas han experimentado muchas generaciones de adolescentes sin importar la época. Creo que explorando esos temas de los que hablas, de identidad, de lo que significa crecer, y la verdad es que yo siempre tengo una conexión muy profunda con los shows de adolescentes, precisamente porque creo que ese es un proceso que nunca se acaba. Siempre, todos los días de nuestra vida, no importa la edad que tengamos, estamos aprendiendo quién somos, a quién queremos, en quién nos queremos convertir día con día. Y en la adolescencia eso es una cosa que está urgente y presente de un modo muy específico. Y eso es lo que explora la serie. Esta serie es un golpe duro de nostalgia. Deja en el espectador la añoranza de regresar el tiempo o de haber vivido esa época. Pongo música y lo saco todo. Todas mis certezas en el aire ¿Sabes qué es lo chido de ser popular? ¿Qué puedes andar con quien quieras sin ocultárselo a nadie? Todo el lado, digamos, del videocentro, de cómo tenías que rebobinar los videocassettes, ¿no? O estos teléfonos que tenías que marcar, ¿sabes? Fijos que pues estos chicos, en realidad, el teléfono público, ¿no? En sus vidas han marcado un teléfono público. Esto fue muy gracioso. Estaban curiosos, siempre preguntando, ¿no? ¿Cómo se hacía esta cosa? ¿O de qué era? ¿O no sé qué? Pero también fue muy bonito porque hay esta cosa que siempre se dice que todo vuelve, ¿no? Inclusive la moda vuelve, la música vuelve, los dulces vuelven, ¿no? Es como, fue como un revival de los 90 para todo el elenco y que nosotros confiamos que le va a pasar también a la audiencia joven. Que vaya a ver esto y vaya a estar curiosa por toda la estética de los 90. Nadie nos va a extrañar. Constará de ocho capítulos y tendrán su estreno el próximo 9 de agosto por Prime Video. Somos los super amigos. Cuéntame el final. Como saben, MX Nuestro Cine es un canal dedicado a mostrar lo más destacado de la cinematografía nacional. Y en esta ocasión les presentamos una película que no se deben de perder. Se trata de Papaloapan, Mazatecos 2, dirigida por Luis Mandoki. De la lata a la tele, Acervos de México son una serie de archivos fílmicos que forman parte de la memoria audiovisual de nuestro país. Que exploran los puntos de vista de distintos realizadores audiovisuales en torno a la visión y política indigenista de su época. Que podrán verse en la pantalla de MX Nuestro Cine. Papaloapan, Mazatecos 2, del director Luis Mandoki, es un documental que gira en torno de las comunidades mazateca y chinanteca. Quienes fueron desplazadas de sus tierras originarias por la construcción de las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro. Hice un viaje a remo por todos los ríos y diseñó, o más bien opinó, que la manera de controlar la zona baja, donde las inundaciones causan mayores estragos, es construyendo en la zona alta una serie de presas escalonadas. Quítate tú pa' ponerme yo, película de Francisco Chávez Guzmán, documenta la vida de tres comunidades chinantecas que sufren de explotación por parte de grandes empresas agroindustriales y farmacéuticas, que atentan contra sus costumbres y forma de vida. A su vez, retrata los conflictos religiosos que existen en estas comunidades. Pues ya estamos de vuelta y nos sentimos muy honrados porque esta semana en Marquesina nos acompaña Arón García del Real, codirector del Festival Documenta, que se realiza en Querétaro. ¿Cómo estás? Muy bien, con el gusto de estar aquí y acompañándote, Jorge. Muchas gracias. Ya vimos que tiene una programación increíble este año, pero tiene muchísimas otras cosas. Vamos a empezar. ¿Por cuándo se va a realizar el festival? Claro, pues el Festival Documenta va a estar del 7 al 11 de agosto. Son cinco días, principalmente en la ciudad de Querétaro, donde vamos a tener un montón de actividades esos cinco días. Lo que me parece impresionante de este documental es que prácticamente todo es gratuito. Hay una o dos que van a tener un costo de recuperación, pero prácticamente la gente solo tiene que llegar temprano, ver la cartelera y anotarse algunas de las actividades. ¿Cómo ha sido para ustedes sobrevivir en este festival, donde hace unos años el documental se veía muy poco en México? Y bueno, ustedes han creado ya un público que está muy asido a ver las funciones y, por supuesto, asistir al festival. Sí, 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 pues ha sido un proceso interesante porque hemos también evolucionado nosotros como festival, como la propuesta que generamos a la par de los públicos. Creo que es importante escuchar al público, saber qué les gusta, saber qué demandan y empezar a adaptarte también a estos contenidos. Se ha evolucionado en esta década o los más de 12 años que tenemos y también es una propuesta de ir avanzando. Nosotros en Documenta comenzamos hace 12 años con funciones semanales. Todo surgió por DocsDF, que comenzaba con su red de Doctubre, donde compartía material documental en distintas redes del país y necesitaba en un lugar en Querétaro. Cristina Bringas, nuestra fundadora, alzó la mano y ella dijo, si no hay público para documental, ¿cómo voy a esperar que si lo pongo en un auditorio, en un museo, llegue a llenarse esta sala? Entonces, lo primero que se propuso fue sacar el cine a las calles. Y estábamos en la Plaza de Armas, bajo los portales del Centro Histórico de Querétaro, proyectando documentales cada martes. Se nos acabó el catálogo de DocsDF y de ahí fue como, bueno, a ver quién más tiene películas, quién nos presta las películas porque no teníamos para pagar licencias y derechos. Y de ahí, año con año, nunca paramos. Más bien fuimos transformando el formato hasta ahora ya un festival completo con una programación más robusta. Pero todo fue como un crecimiento orgánico de ir viendo cómo respondía el público, qué les gustaba y adaptar nuestras propuestas y contenidos a ello. Así es, tienen todo tipo de películas documentales. Tienen películas para niños, para adolescentes y de todos los temas, ¿no? Desde temas que tienen que ver con el cuidado del planeta, temas que tienen que ver con la política y temas que tienen que ver incluso con los camioneros, ¿no? ¿Qué es la película que inaugura esta edición? Cuéntanos un poquito, ¿cuál va a ser y dónde se va a realizar? Es correcto, sí, la película inaugural se llama Nómadas de la 57. Es un trabajo muy interesante sobre las personas que de alguna manera transitan, pero también habitan la carretera, específicamente la 57 que llega hasta el norte de la frontera del país, pero que también en su camino atraviesa muchos lugares, atraviesa Querétaro por sí mismo, atraviesa San Luis Potosí, pero también atraviesa las vidas de las personas que habitan estos espacios. Por ejemplo, a nosotros nos parecía importante hablar de esto en el entorno queretano, porque es una división literal, es una línea metafórica, simbólica, pero también muy real que existe en la ciudad. Y pues habla de las personas que pasan por ahí, ¿no? Los choferes, los traileros y pues con todas las peripecias, las cuestiones de violencia, cuestiones de inseguridad, etcétera, que es parte de ello. Pero como bien dices también, el documental es muy diverso. Nosotros creemos que no hay un género documental como tal, ¿no? Estamos hablando de sí, cine de no ficción, pero que es tan diverso como la misma realidad. Entonces, bien decías, tenemos programas que están divididos por ejes temáticos, pero también, por ejemplo, nuestra selección nacional está igual de nutrida e igual de diversa. Tenemos el más reciente trabajo de Tatiana Hueso, que se llama El Eco, que es una versión muy íntima de un poblado en la sierra, en una comunidad en México con costumbres, tradiciones y formas de vida muy distintas a la nuestra, en un entorno urbano. Tenemos el nuevo trabajo también de Sumi García, Yurei, que habla sobre la comunidad japonesa en México, cómo llegó y cómo se adaptó con algunas otras repercusiones interesantes en su espacio a través del tiempo. Y tenemos, por ejemplo, Mujer de Estrellas, que habla sobre la situación de una mujer arámuri que se quedó en Kansas City y por cuestiones de idioma, incluso discriminación y racismo, se quedó alojada 12 años en un hospital psiquiátrico porque no había nadie que la entendiera, ni le tradujera, ni le pudiera tener estas posibilidades de repatriarla y regresarla a México. Entonces, hablan de un montón de cosas con repercusiones sociales, políticas, ambientales, pero pues es una mirada como con pequeños destellos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Además, también tienen una retrospectiva y un homenaje en esta edición. Diego Enrico Sur, no sé, un par de semanas atrás estuvo aquí con nosotros. Ustedes van a tener tres cortometrajes y una película de este director, que yo me sorprendí porque ahí vi un documental que no conocía que era La Montaña y ella va a estar con ustedes ahora también. Sí, repetimos La Montaña, creíamos que era una buena oportunidad de hacer esta reflexión hacia la filmografía de un realizador tan destacado como Diego Enrico Sorno, que es un narrador de nuestros tiempos, narrador de estos tiempos en México y sobre todo con una perspectiva histórica hacia el pasado. Tenemos la fortuna que nos va a acompañar, vamos a presentar La Montaña y otros cortometrajes, La Muñeca Tetona, y tenerlo presente para que nos comparta su visión tan particular de estos momentos importantes en la historia de México. Tienen por ahí una actividad muy particular, que son de las poquitas que tienen costo, que tiene que ver con cine y una degustación, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, ese programa nos encanta, se llama Docs and Tony, que es nuestro programa de corte gastronómico. Creemos que siempre encontramos valor en el cruce de distintas disciplinas artísticas, en este caso el cine con la gastronomía, que también consideramos un arte, pero este año le estamos dando un enfoque un poco más social, a partir del trabajo periodístico y fotográfico que se llama Recetario para la Memoria, donde trabajan con madres buscadoras, colectivas de madres buscadoras, específicamente este trabajo es en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, honran la memoria de los familiares que están buscando en el territorio de Guanajuato, a partir de las recetas y platillos que eran los favoritos de ellos mismos. Entonces, se hace un libro con el compendio de estas recetas y la idea es prepararlas, algunas de ellas, acompañar a las madres que nos van a compartir las historias de sus mismos familiares y que todo sea como una comida muy íntima, como si nos invitaran a su casa a compartir esas historias, incluso vamos a proyectar algunos cortitos ahí en este entorno y pues hay una cuota de recuperación para poder cubrir los costos de los platillos y la visita de las colectivas. Pero sí, creemos que es un buen momento donde el cine puede cruzar no solamente pantallas sino experiencias y se mezcla con la gastronomía y con este enfoque también de la memoria de estas personas, pues nos parece un buen momento para compartir. Así es, lo mejor es ir a Querétaro, a ver este festival, se los digo yo, pero si no tienen la posibilidad, también hay forma de verlo en línea. Es correcto, por séptimo año consecutivo tendremos el contenido, una selección específica de los títulos disponible en plataformas digitales, específicamente en la plataforma de nuestro Cine MX, antes Filmin Latino, ahora nuestro Cine MX, igual sin costo, solo tienen que crear su cuenta, conectarse, e incluso vamos a tener la programación más tiempo en línea. El festival es del 7 al 11 de agosto, pero el material va a estar disponible del 7 al 18. Entonces, para que no haya pretexto, le puedan dar play y pues puedan tener también la función de documentales en su casa. Y además tiene una alianza muy importante este año con Canal 22 Internacional, parte de la programación va a estar pasando simultáneamente por aquí. Sí, es correcto, también eso nos llena de entusiasmo, mientras podamos hacer llegar el documental a más lejos, a más pantallas, nosotros estamos ahí puestos y agradecemos justo que Canal 22, a través de su señal internacional, nos permitirá mostrar igual algunos títulos de la selección nacional en el canal. Entonces, para que lo tengan pendiente del 7 al 11 de agosto en las pantallas de la señal internacional de Canal 22 y ya estaremos viendo que igual podemos seguir repitiendo futuras transmisiones para que se siga viendo más documental mexicano. Sensacional. Aron, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos en el festival, yo no me lo voy a perder y gracias otra vez por estar aquí con nosotros en Marquesina. Un gusto a ti, Julio, te vemos por allá y a todos también, espero que ahí estén en Querétaro. Perfecto, pues ahí lo tienen, no se pierdan esta décima segunda edición del Festival Documenta en Querétaro, ahí nos vemos. Nosotros regresamos en un instante. Elena Rodrigo se ha convertido en una especialista en el manejo de archivos. A veces sus búsquedas la llevan a archivos muy ordenados y otras veces se convierte en una verdadera arqueóloga de la imagen. Sus búsquedas la han llevado incluso a la Deep Web. A lo largo de más de 20 años, Elena Rodrigo se ha especializado en buscar, organizar y seleccionar materiales de archivo para directores como Carlos Saura o Fernando Trueba. Recientemente participó en el documental Sintiéndolo Mucho, de Fernando León Aranoa, sobre Joaquín Sabina. Para este trabajo utilizó material de la Filmoteca de la UNAM. Volver a traer esa filmografía de españoles que ustedes acogieron y que no podían hacer películas en España, pero sí en México y volverlo a traer a través de los archivos en una película en pleno siglo XXI. Trabajó con Gaisca Urresti y Paola Labordeta en el documental Labordeta, un hombre sin más, que revela su lado más íntimo a través de un diario que se descubrió durante el rodaje. Yo, claro, decirle a Juana, a Juana de Grandes, la viuda de él, Juana, esto es un diario, y ella decirme, no, no, Elena, esto, José Antonio no escribía diarios, esto es imposible, ¿no? Pero que esto es un diario, ¿no? Llévatelo, métetelo en el bolso, llévatelo, escóndetelo, no cuentas nada a nadie, esto lo has de leer tú en la más absoluta intimidad y ver si luego lo quieres compartir con el resto del equipo. Al final, sí se compartió el diario y cambió un poco el trazo de la película. Cada largometraje tiene su propio reto. Manolo Cabeza Bolo tuvo la particularidad que había mucho material en internet ya muy visto. La solución fue lanzar una convocatoria para que la gente les mandara sus videos caseros. Primero que fue costoso encontrarlos porque nadie los tenía digitalizados ni nada, hubo que digitalizar casi todo, pero no quisimos subir calidades, podíamos haberlo hecho, era sencillo, de hecho se ha gastado mucho dinero en postproducción, pero no en esto, el sonido está muy bien tratado en el documental, por ejemplo, y bueno, habéis visto las animaciones, son brutales, pero en el archivo no, porque esa es otra cosa. Si queremos contextualizar algo de que ha pasado en los 70 o en los 80, pues la imagen era como era. Regreso a Raca es uno de los proyectos más difíciles en los que ha participado. El documental narra el secuestro de un grupo de periodistas a manos de un grupo radical sirio. Varios fueron decapitados en vivo y las imágenes le dieron vuelta al mundo. Cuando contamos esa historia, 10 años más tarde, pues claro, esto fue duro, porque yo soy periodista, porque era una guerra, porque como todas las guerras injustas, y tuve que, sabes, ahí escarbar demasiado. Elena Rodrigo también ha colaborado con series como La Casa de Papel o Examen de Conciencia. El segundo episodio habla de los legionarios de Cristo y algunos materiales vinieron de México. México y España se han convertido en los grandes productores de audiovisual en habla hispana. Mestizo Lab busca estrechar aún más los vínculos entre estos países. Por primera vez se realizó en México Mestizo Lab, un foro para el fomento y desarrollo de la coproducción entre México y España. Su objetivo principal gira en torno de la producción audiovisual y las industrias creativas. Los estudios Churubusco y el Centro Cultural España fueron algunas de sus sedes. Está dedicado a la industria audiovisual, a la industria binacional entre México y España, porque, por supuesto, formamos un gran conjunto todos los que hablamos el mismo idioma, pero México y España siguen destacándose como ser los dos principales países productores, distribuidores y generadores de programas e incentivos federales. Entonces, en cierta manera, son un ejemplo de lo que necesitamos nosotros. Se busca que haya un intercambio de información entre los agentes mexicanos y españoles pertenecientes al sector audiovisual, además de que lleven a cabo acuerdos de financiamiento entre estos. Es una delegación importante la que traemos, que está gente desde comisiones fílmicas hasta el ICA, que es el equivalente a nuestro Instituto Nacional Mexicano de Cinematografía, a M-Cine, pero vienen productores, vienen gente de las plataformas, vienen ponentes específicamente para dar talleres. Entonces, realmente es un programa muy nutrido, que finalmente se acompaña también con una serie de screenings que tienen la característica de que son películas que han pasado por Mestizolar. En esta primera edición se presentaron películas como El sueño de ayer, de Emilio Maillé, una biografía sobre Damaso Pérez Prado, también se exhibió Buñuel, un cineasta surrealista, un documental dirigido por Javier Espada y una película de Fernando Frías. La edición de Mestizo Lab en Madrid se llevará a cabo en octubre de este año. A través de ocho historias, el documental Hasta Encontrarnos nos muestra lo que han vivido miles de personas en México. Los cortometrajes retratan a víctimas de desaparición forzada. La desaparición forzada y tortura de personas en nuestro país ha sido un tema recurrente y grave con el que hemos sido obligados a sobrellevar. Durante el 2024, en México se han registrado al menos 2.000 personas víctimas de esta situación, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hasta Encontrarnos es una serie documental conformada por ocho historias que nos muestran la cruda realidad de personas desaparecidas y sus familias que aún después del dolor y los años, siguen en busca de justicia. Quedamos entre las directoras y los directores precisamente de darle voz a estas víctimas o familiares de víctimas que se quedan en estos procesos interminables y en estas burocracias de las cuales nuestro país está un poco rezagado y pues un poco la tesis de la serie se convierte en eso, en estos héroes que levantan la voz y cada quien pelea desde su trinchera para darle voz a los que se fueron. Este documental retrata historias de distintos puntos de nuestro país, como Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Puebla, Sonora y Veracruz. Estos casos fueron realizados en colaboración de seis cineastas residentes de estos estados. Pero mi sobrino todavía está en alguna parte de este desierto. Yo tengo derecho a y a pelear por los derechos de mi hija, que aunque no está ella, tiene derecho a ser buscada. Tuvimos una serie de pláticas, casi casi hasta talleres, con expertos en derechos humanos, con gente que trabaja mucho el tema, para lograr esta delicadeza, porque es un tema muy difícil, como bien lo dices. Entonces, más o menos fuimos trabajando, los seis directoras y directores, para lograr como una unidad narrativa. Cada quien tuvo total libertad de contar su historia, cada quien escogió sus personajes, escogió lo que quería contar, etc. Pero tuvimos más o menos el bien de ponernos de acuerdo de cómo podíamos ir enlazando las historias, precisamente para que se vieran como cortometrajes unitarios o como una película que va contando una historia de principio a fin. Hasta encontrarnos tuvo una función especial en la Cineteca Nacional, donde asistieron familiares de estas historias. Ahora se encuentra disponible en la plataforma de doxenlinea.com. Además, tendrá distintas presentaciones por todo el país en lo que resta del año. Bueno, en la Cineteca Nacional tuvimos esta sala llena, fue muy emotivo, fueron nuestros personajes de varios estados, fue la prensa y fueron mucha gente especialista en derechos humanos, periodistas, etc. Entonces, pues la dinámica de la post-presentación fue muy emotiva, muchas lágrimas, muchas emociones cruzadas. Y ahora se puede ver en doxenlinea, va a estar todo el mes. Y también, pues ya tuvimos la fortuna de tener varios cientos de vistas. O sea, se ve que hay un interés que va creciendo en este tema y en este proyecto. He encontrado muchas personas que nos apoyan en todo muy bien, gracias a Dios. Tenemos nosotros siempre la necesidad de estar hablando de nuestros desaparecidos. Si dejamos de mencionarlos, pensamos que ellos realmente ya han sido olvidados. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que sigan viendo el ciclo dedicado al 45 aniversario del exilio español. Han sido más de 40 horas de materiales que prácticamente nunca se vieron en México y especialmente le recomendamos el dedicado al cineasta Carlos Velo. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!